Hola chicos, bienvenido, oh ok, bienvenidos a Yandere Simulator Oh por dios hace rato que no jugamos este juego y vamos a ver que de divertido y de nuevo tiene este juego Porque me dijeron que lo han actualizado unas 55 mil veces la última vez que lo jugué Así que vamos a ver que hay de nuevo, vamos a poner nuevo, eh, nuevo juego A ver que hay, oh, ¿cuál es tu género ideal? Ah, ¿cuál es mi...? Ah, ¿de qué color es mi...? O sea, ¿de qué género sería mi senpai? Yo lo voy a querer obviamente un macho porque vamos a jugar con una hembra Y vamos a tener que elegir a mi personaje, de hecho, ¿este soy yo o es mi senpai? Ok, a ver, vamos a ponerle ahí un corte de pelo bastante cool, ahí, ah, ah, a ver como el que tengo yo ahora A ver, ahí está, parecido, ¿no? Similar Vamos a poner unos ojos, a ver como, oh, unos ojos blancos, estaría cool ahí, ah Vamos a poner unos lentes, mmm, eh, sin lentes, sin lentes, vamos a poner un poquito de vello facial Ah, algo así como, nah, sin vello facial, así nomás, no, sin vello facial, ahí todo bien Vamos, 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 ¿estás seguro que quieres avanzar? Yes A ver, este es, me confundí, a ver, uniforme 2, eh, 54, ok, no, no, sé qué está pasando acá Yo quiero la ropa normal, yo quiero ropa normal, no quiero ropa ahí rara de, de, de cosas raras Yo quiero mi ropa normal de yander normal Yo voy con el clásico porque, si no, me vuelvo loco Vamos Tienen historias, ahora que me acuerdo, ¿no? No puedo sentir nada Desde que lo recuerdo, no puedo sentir emociones Pretendo ser normal cuando estoy alrededor de otra gente Pero por dentro, no siento nada No es tan malo como suena No es tan malo como suena Sé que estoy roto Pero no me importa Esto es normal para mí Pero todo cambió cuando lo conocí a él Mi senpai Todo cambió por mi senpai Todo cambió La primera vez sentí algo Un deseo interior Ahora entiendo que significa ser humano Estar con vida Soy adicto a la forma en que me hace sentir Soy adicto a la forma en que me hace sentir No me importa nada más Él lo es todo para mí Y ahora Alguien está intentando quitarmelo Estamos ahí Peligroso esta cosa Ella lo quiere Pero no es la misma forma en que yo lo quiero Ok, ok, bueno Podemos ver que la tipa está un poquito loca Ok, nos vamos a saltar toda esta parte Porque creo que ya la habíamos visto la vez pasada cuando jugamos Así que vamos a ver que de nuevo Hay en Gender Simulator Vamos a ver que podemos hacer Ok, hasta ahora todo normal De hecho no es normal, esto es diferente Tenemos un computador ahora Hemos progresado, tenemos un computador A ver que más tenemos por acá Tenemos una mesita Tenemos un cambiar panties Si me acuerdo de este juego Para alguna razón es muy importante La ropa interior que estoy llevando en este momento Así que vamos a poner una ropa interior de osito Obviamente De hecho yo tengo una ropa interior de osito en este momento Si, yo sé que no querían saber eso pero no importa ¿Cómo me salgo de acá ahora? Ahí está, ¿qué más se puede hacer? Tener mi senpai Aquí son todas las cosas que tengo de mi senpai acá Tengo la manzana que se comió senpai Tengo el mechón de pelo de mi senpai Tengo una cu... Ah, que asco Una, una bendita Que se puso cuando se hizo una herida Ah, este tipo está loca Y una foto obviamente de mi senpai Mirenlo Qué hermoso Con sus ojos blancos Probablemente no tenga ninguna enfermedad Esos ojos blancos son normales No se preocupen ¿Qué más podemos hacer? A ver... Vamos, vamos a buscar a mi senpai Vamos a ir a la escuela Vamos a ir a la escuela Vamos a ir a la escuela Vamos a encontrarnos con nuestro senpai Nuestro querido hermoso senpai Que le vamos a poner En vez de senpai se va a llamar Rorro Rorro se va a llamar nuestro senpai Uh... Ya no me acuerdo como se jugaba este juego Sinceramente A ver... ¿Qué hay de nuevo acá? ¿Qué hay de nuevo? De hecho la gráfica se ve mucho mejor Oh por dios Ok... Hola, permiso ¿Quién es mi senpai? Hablemos con esta tipa Quiero hablar contigo Hola chica Quiero hablar contigo ¿Cómo me agachaba? Ahí me agachaba Eh... Ok, eso no es una posición muy buena para caminar Sinceramente ¿Te puedes levantar por favor? Ok, vamos Ok, vamos a entrar Y a conocer a mi senpai ¿Dónde está mi senpai? ¡Senpai! ¡Senpai! Yo quiero ser tu amor Ok, creo que está ahí Creo que es ese de ahí, ¿no? Creo que es este de acá, ¿no? ¿Senpai? ¿Eres tú? ¿Senpai? Sí, sí es, sí es Ok, me voy al carajo Ok, no me acuerdo qué hacer Sinceramente no he jugado este juego hace 54 mil años Pero vamos a ver primero que todo Los alrededores A ver si algo ha cambiado De hecho, todo cambió De hecho, vamos a ver qué más cosas Recuerdo que se pueden hacer Nuestra misión oficial Obviamente, no me acuerdo cuál era De hecho, no me acuerdo de nada de este juego Así que voy a improvisar nada más A ver qué se puede hacer A ver, a ver, vamos a intentar conversar con alguien Que esté por acá A ver, todos llegaron por acá Los alumnos deberían estar por acá Así que vamos a platicar con alguna persona Que se vea sociable Que se vea ahí buena onda Ah, una máquina de jugos Quiero un juguito, por favor Comprar juguito ¿Cuántos compré? Quiero mi juguito Quiero mi juguito Quiero agarrar mi juguito Juguito, juguito ¿Cómo agarro mi juguito? Ok, es imposible... ¿Para qué me sirve comprar mi juguito? Si no me puedo tomar el juguito ¿Cuál es el objetivo de hacerme sufrir de esa manera? Uh, ahora que me acuerdo que puedo hacer un montón de cosas acá A ver, esta tipa, ¿quién es? Esta tipa se ve cara de que tiene problemas Miren, miren esa cara de perdida Esa cara de ser un poquito... De hecho, está espiando ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Qué está empiando? Este tipo está empiando aquí Por Dios Drama 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 en la escuela Le voy a preguntar qué está haciendo Gossip, Compliment Ah, Gossip Vamos a hablar de Senpai Vamos a hablarle de Senpai ¿Cómo le hablo de Senpai? Quiero hablar de Senpai Mi vida... Sorry, Never mind Nooo, yo le quiero hablar Le quiero hablar ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le hablo? Ey, psst, psst ¿Cómo te hablo? Ah, Gossip ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? No sé jugar a este juego Ah, le acabo de decir que se ve adorable Ah, soy una persona muy educada ¿Te ves adorable con tu tatuaje? De hecho, ¿qué tiene en el brazo esta tipa? ¿Tiene tatuajes o tiene una... un polerón o algo así? A ver Al parecer no puedo decirle nada Así que vamos a ver si podemos hablar con las chicas populares Esta tipa se ve como una... una fracasada Déjame, déjame Vamos a hablar con las chicas populares Hola Hola, me encanta tu pelo Eh, ¿es natural? ¿Es pelo natural? ¿Seguro no? ¿Naciste así, cierto? Ok, tú también, tú también Son, son gemelas Puedo hacer un gossip ahí Puedo ponerme a hablar ¿Cómo puedo seleccionar que quiero hablar de mi Senpai? Yo quiero hablar de mi Senpai Lo único que quiero hacer en esta vida es hablar de mi Senpai Por favor, déjenme hablar de mi Senpai Ok, ¿sabes qué momento de hacer? Empezar a matar gente Quiero matar gente Me acuerdo que en este juego no podía matar gente Así que vamos a... Uh, ¿qué puedo hacer con esta chica? Ah... Eh... No puedo hacer nada Yo quiero hacer cosas Ok, ¿saben qué voy a hacer? Voy a tratar de buscar algo para hacer cosas Vamos a buscar un cuchillo, una espada o algo así Me acuerdo que en este juego había muchas espadas A ver, a ver, si mal no lo recuerdo en este juego Me acuerdo que había un montón de... Uh, ¿este tipo quién es? Hola ¿Puedo hablar contigo? ¿Puedo hablar contigo? Ey, psst, eres la única que tiene pero natural acá sinceramente Bueno, ni tan natural Pero más natural que las otras tipas Uuuh, la gráfica ha mejorado bastante Miren esta pileta Miren la gráfica del juego Ha mejorado bastante de la última vez que jugamos sinceramente Así que Un aplauso por eso, un aplauso A ver, ¿qué más hay por acá? Debe haber alguna especie de arma por acá Que yo pueda ocupar para liquidar a personas De hecho, esta tipa está como lista para... Esta tipa está muerta, ¿no? Miren a esta tipa Miren a esta tipa No se ve nada... Ok, si yo veo una tipa así en la calle Yo salgo corriendo 54 mil kilómetros lejos de ella Miren a esa tipa A ver, le voy a preguntar algo Información Le voy a pedir información No puedo pedirle información Unirse al club Le estoy preguntando si me puedo unir a un club Oh, si te unes al club de jardinería Puedes portar objetos de jardinería sin levantar sospechas Voy a unir más al club Me uní al club, ¿ok? Me uní al club de jardinería Voy a ser muy popular O sea, las personas más populares del colegio son las que hacen jardinería Obvio A ver, ahora puedo agarrar cosas de jardinería Y nadie va a sospechar de mí Porque obviamente soy un jardinero A ver, voy a agarrar ¿Qué es esto? 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 ¿Cómo mato a gente? ¿Cómo mato a gente? ¿Selfie? Tengo mi hacha Tengo mi hacha ¿Puedo abrir esto con mi hacha? Open Ok, no necesité el hacha para eso, pero no importa Ok, al parecer tengo que hacer un montón de cosas con estas cosas Pero por mientras yo quiero salir con mi hacha y empezar a matar gente ¿Puedo matar gente con mi hacha? Por favor Por favor, sería espectacular si puedo hacerlo Estas tipas ¿Qué están haciendo estas tipas? Ey Pss Ey Tipas Eso no es normal ¿Qué están haciendo? Ahhhh Ok Gente rara, ahí me voy Ven, ven, ven Vamos a esperar a las chicas populares No me ven Son las chicas populares Populares Son las chicas Son las chicas Son las chicas populares Oh, 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 oh ¿Por qué hay un montón de chicas ahí paradas haciendo nada con un montón de bates y armas peligrosas? ¿Se creen cool? Hola Hola Bueno, ¿quieren pelea? ¡Quieren pelea! ¡Yo tengo una hacha! ¿Quieren pelea? ¡Ajá! ¿Quién tiene la hacha más grande? ¡Ajá! ¡Oh, oh, oh! Ok, ¿puedo pelear con las tipas? ¿Quieren pelear? ¿Quieren pelear? ¿Quieren pelea, biches? ¿Quieren pelea? Ven para, ven para No sé cómo pegarte No sé cómo Ok, nota mental no pegar a la tipa que tiene un bat en la mano ¿Qué es esto? Es una especie de laberinto acá ¿Puedo saltar? ¿Saben qué sería genial en este juego? Poder saltar 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 A ver, este laberinto me tiene que llevar a algún lugar Me tiene que llevar a la victoria laberinto Vamos Laberinto, llévame a la victoria ¡Ah, por Dios! Ok, por acá, por acá laberinto ¿Qué es esto? ¿Encontré algo? Una revista ¿Qué es esto? ¿La puedo tomar? Tomar revista Ok, encontré una revista, no sé qué era Imagino que debe ser interesante Veo un edificio allá No sé qué es Pero me interesa ir hacia allá Pero si no estuviese perdiendo este laberinto Sería mucho más interesante Me estoy perdiendo en este laberinto Esto no es bueno No veo la salida Acá está la salida Ok, vamos al estadio techado que está allá A ver qué puedo encontrar por ahí Uh, ¿qué es esto? Hola ¿Qué es esto? ¿Es como una especie de baño o algo así? Aquí puedo matar a alguien sin que nadie me vea Estaría cool, ¿no? Hello Ah Este es el baño de hombres o de mujeres No vi ningún letrero afuera Yo solamente vengo a espiar Ah Ok, esto tiene cara de ser un baño de mujeres Los baños de hombres no son tan bonitos Créanme Huelen mucho más feos Y están mucho más sucios Créeme Ok, aquí definitivamente puedo matar a alguien Voy a esperar que llegue alguien Uh, que me apareció por acá en opción Decía Abrir Cerrar Interesante Puedo hacer una carrera acá Por Dios Vamos a entrenar En sus marcas ¡Listos! Me cancé Hola, tipa diabólica Quiero ser parte de tu club ¿Cómo puedo informarme en el club? Unirme al club ¿De qué? Ya eres parte de un club Sí, ya sé que soy parte de un club ¿Pero cómo voy al club? Quiero ya... Ah, soy del club de jardinería ahora que me acuerdo Bueno, no podemos ser parte de dos clubs Demonios Oh, me gusta ¿Puedo agarrar esta cosa? Tengo una escoba ahora Voy a limpiar Limpiando, estoy limpiando No hay problema, estoy limpiando acá Estoy limpiando la piscina No hay problema 0% sospechoso ¿Puedo llegar allá arriba? Yo quiero llegar allá arriba Por favor Atención There's a literal and an actual force field around the pool And you can actually follow the pool And anything, let us know Ok Quiero subir, quiero subir, quiero subir Oh Ok, subí rapidísimo ¿Puedo saltar? Ok, vamos a hacer un salto Este se llama el salto de la tipa con la escoba Uno Dos YOLOOOOOO Uh, ok Ahora estoy volando Aliens Limpiando la pista de atletismo No hay problema Todo limpicito por acá Vamos al club A ver, según la tipa soy parte de este club Así que lo bueno de ser parte de este club Es que puedo tener armas Y nadie va a sospechar de mí Así que Vamos a ver Si puedo Tener el hacha de nuevo Y esta vez intentar matar a alguien sin que me maten ¿Te puedo matar, por favor? ¿Te puedo matar? No, no gracias No, tampoco tú Ok A ver, estas tipas que están aquí son bastante agresivas O sea, si no me dejan ni acercarme Oh, 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 oh Ok, son todos agresivos en este colegio O sea, uno no puede caminar con un hacha gigante hacia alguien sin que se asusten Hmm Ok, soy solo una chica normal caminando por el colegio con una hacha gigante Ok, voy a, voy a, puedo pasar por ahí corriendo para llegar en medio Ok, no me vieron Nyeh, nyeh, nyeh ¿Qué hago acá? Ah... Ah... Abrir Ok, tengo un pasurero acá Interesante, bueno saberlo Quiero aprender a pegar con esta hacha ¿Cómo pego con esta hacha? A ver, con la X Con la... No, ahí no se pega No, quiero ocupar mi hacha Por favor Ay, 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 estas tipas son muy agresivas No me, no me agradan ustedes Hay tipas Eh... Pudéranse Casualmente caminando por el colegio con mi hacha gigante Y nadie me dice nada Nadie llama a la policía Tranquilo, todo normal Voy a... Oh, voy a hablar con el profesor ahí Quizás me dice algo, ¿no? Hola Atacar Me expulsaron del colegio Pero ya puedo matar a alguien Ya sé Voy a matar a... Oh no, estoy como que... Oh no, por Dios Me van a echar del colegio Expulsada Bueno, voy a aprender una lección Al parecer si andas con un hacha gigante en el colegio Puede Puede que te echen del colegio Lecciones de la vida Me las pagarás Voy por mi hacha Voy por mi hacha Y te voy a.. Voy a tener mi venganza 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 Hola, vengo a buscar un hacha para matar a una profesora ¿No hay problema? Todo bien, ok, gracias Venganza Nejejeje Venganza Pi, 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 pi ¡Pamash! ¡Pamash! Wow ¿Qué clase de ninja es esta profesora? ¡Ah! ¿Qué clase de profesora tiene la habilidad de detener a una chica con una hacha que le esta a punto de cortar la cabeza, osea que clase de profesora es esta? ah? jackie chan? hola soy yo de nuevo, vengo por el hacha otra vez meh jeh jeh, meh jeh 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 los tipos que estaban acá no están ahora, los que estaban acá buscando pelea ya no están deben estar en otro lugar, los voy a encontrar, los voy a encontrar uuh, quizás están en la ducha, a ver, hola, soy una tipa en la ducha con un hacha, no te preocupes, estoy en la ducha con un hacha estoy con pancha la hacha, pancha, la hacha hola, no hay nadie acá? ah demonios, no hay nadie, siempre que quiero encontrar a alguien para matarlo con mi hacha en la ducha no hay nadie, todos los días me pasa, digo nunca me pasa eso uuh el profesor esta ahí, se va a enojar la profesora, se va a enojar la profesora a ver si me ve con un hacha la profesora, seguro me echa, me voy a esconder acá no me vio, no me vio, no me vio, ña, 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 ña a ver quien esta acá, ahi están todos, están todos en el colegio osea están todos en el patio del colegio y me voy a buscar a alguien que este solito para sorprenderlo con mi hacha, seguro en la parte de arriba no hay nadie seguro en la parte de arriba esta alguien solito ahí en el rincón esperando a ser asesinado ña, 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 ¿qué es eso? hay alguien, hay alguien, hay alguien, me encanta tu pelo por cierto ña, 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 ña ¿qué hago? lo arrastro, ok, mate a alguien, tengo que esconder el cadáver ok, esto no es bueno, como lo escondo, ok, ok tengo miedo, tengo miedo, ok, ah, ah, el cadáver, ok, lo voy a tirar por la ventana y cualquier cosa si alguien pregunta yo estaba haciendo cosas de jardinería, ok, yo no estaba aquí ok, como la boto por la ventana, ok, como te boto por la ventana digo por la ventana, por aquí, por el, ok, no la puedo botar, tengo miedo, esto no es bueno estoy haciendo un desastre con la sangre, esto no es bueno, ah, estoy entrando en pánico esto no es bueno, ah, ok, la voy a dejar acá, cualquier cosa yo no fui cualquier cosa yo no fui, yo no fui, ok, me voy al carajo tengo un poquito de sangre encima mío, pero no importa, todo bien, es normal ah, ok, la hacha no la voy a tomar, necesito lavarme la cara, necesito lavarme la cara esto no es bueno, ah, estoy dejando manchas de sangre en el piso, eso no es bueno no es bueno, esto no es bueno, me van a atrapar, me van a atrapar necesito limpiar el piso, necesito limpiarme mi misma, esto no es bueno ok, aquí me voy a limpiar por alguna razón, ah, ok, me voy a quedar aquí escondidito y nada malo me va a pasar, nada malo me va a pasar, ok ok, esto no es bueno, esto no es bueno, necesito lavarme las manos, necesito lavarme las manos si alguien me ve, me atrapan, esto no es bueno, necesito un baño, necesito un baño donde hay un baño, donde carajo esta el baño en el colegio, esto no es bueno mala planificación, como se le ocurre, alguien haciendo karate ahí ok, mejor no hablo con esos tipos, me van a patear el trasero que es esto, hay una tipa tocando música acá, ok no, por ahora no voy a hablar con la tipa esa, que es por acá, que es por acá más tipas diabólicas ahí, que más por acá, que más por acá, la misma tipa por detrás ok, un baño, necesito un baño, donde esta el baño necesito lavarme las manos y la cara y todo, básicamente librería, no, ahí esta la profesora, no me va a ver, si me ve , si me ve la profesora, ahí esta la profesora, saben que voy a hacer voy a, pasar por encima de ella y voy a correr, me voy a ir a mi casa, cuando me vea me voy a mi casa, cuando me vea me vea, me vea, hola, hola tengo sangre encima tengo sangre encima no me ve, no me vees tengo sangre encima How dare you caught by set ok, come me veo, me veo, me voy a ir a mi casa ahora, voy a correr, voy a correr yolo, yolo, no THEREets pensé que podía correr nooo pensé que la tipa me iba a intentar atrapar osea mínimo pegate una corredita ahí no ayayayay bueno bueno chicos eso fue gender simulator hay varias cosas nuevas hay que explorar bastante hay que averiguar bastante como jugar pero hay bastantes cosas nuevas hay clases nuevas hay personas nuevas hay un nuevo senpai que uno lo puede ok uno lo puede arreglar y todo eso bueno chicos espero que les haya gustado este capitulo de senpai o de gender simulator o como que le quieren llamar espero que les haya gustado denle un me gusta si les gusto y suscribanse que subo videos todos los dias me asusta eso todavia no se olviden de buscar Ancuda en spotify vayan a spotify ahí busquen Ancuda agrega las canciones saludistas de reproducciones compártelas en facebook twitter escúchalas dime que te parecieron espero que te gusten y nada te mando un abrazo psicologico te quiero mucho cuídate bye bye que mas da vamos a celebrar que ya no tienes gracia que mas da que mas da vamos a celebrar que mas da